Bueno, fue un trabajo apasionante, largo, desde luego, porque hubo que visionar muchísimas películas españolas, desde los años 30 hasta prácticamente nuestros días, e ir seleccionando los fragmentos que nos parecían los más adecuados. Se trata de contar cómo ha visto el cine español la evolución de la mujer a lo largo de estos años, y de alguna manera también la evolución del hombre y la evolución de nuestro propio país.